¿Cómo comenzar a despertar hasta el fin? ¿Cómo acostumbrarme a verte tan feliz? Como las palabras que ya le están tomando Como tu silencio que me reemplazará Una sal que vendrá me dará sin irse hoy Con vos aquí una página más Por así en sí tu voz perdí Quiero verte un poco hacer mi amor y verás Que me sacan de la sombra y me dará Todo lo que he pensado en este día 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 mi césar que no dan razón, como el desencanto que está así, como la caricia que me calma al fin. Una sola mirada es para limpiar mi luz, como sentir una sola respuesta que me trae lo que pedí. Quiero ver en tus ojos de mi amor y verás, me mata, me asombra y me darás. Todo lo que pedí fue en ese día en que entendí lo que viví. Todo lo que me muestro y no hablar sin descubrir. Todo lo que pedí fue en ese día en que entendí lo que viví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!